Enormemente a Silvana Vega y a Mayita, que no es la abeja Mayita, sino es Mayita, también bonita y a Pepe Mantero que va a estar en la campana. ¡Vamos con ese negrito, Chinchiví! ¡Ja, ja! Chinchiví, no se ve. ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Ey, ey! ¡A ver! Bañen algo donde grito, guardan los palitos. Bañen algo donde grito, guardan los palitos. Que con la muñeca pronto van a arder. Que con la muñeca pronto van a arder. Cansado termina la fa en el campo. Cansado termina la fa en el campo. Pero muy contento se va a parar el campo. Pero muy contento se va a parar el campo. Negro se pone guarapu cuando toma Chinchiví. Negro se pone sabroso cuando toma. Que Chinchiví me hace reír. Chinchiví así gozal. Pero Chinchiví me hace reír. Chinchiví así gozal. Que Chinchiví me hace reír. Chinchiví así gozal. Pero Chinchiví me hace reír. Chinchiví así gozal. Negro se pone guarapu cuando toma Chinchiví. ¡Viva ahí! Negro se pone sabroso cuando toma. Que Chinchiví me hace reír. Chinchiví así gozal. Pero te tive y me hace reír Te tive y hace gustar Te tive y me hace reír Te tive y hace gustar Te tive y hace reír Te tive y hace gustar Así Con sabor Rico ahí Toma, toma, toma Toma Venga ahí Eso ahí Mariano Oh, ay, 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 ay Chichibi me hace reír Chichibi hace gustar Chichibi hace gustar